a mí me gusta reciclar todo lo que puedo y por ejemplo aquí voy a reciclar una caja de bombones de cartón de la maison de chocolat de parís voy a utilizar el rojo carmín de pintura híbrida cadenz como veis cubre mucho y el único problema es que el logo queda blanco tardaba un poquito en terminar de taparse por completo por eso repaso y creo que terminó dando tres capas este es un proyecto muy sencillo en el que sólo vamos a utilizar dos colores de la pintura híbrida cadenz que a mí me gusta mucho porque es multi superficies como sabéis yo la utilizo para pintar muebles pero en este momento estoy utilizando la sobre cartón y la pintura oro viejo que es el hm 801 es un híbrido pero es de la gama metalizados con esos dos tenemos una combinación atemporal que funciona muy bien y que queda muy elegante ahora pongo mi stencil es el stencil esquina rosas con un pincel de esta ciro de stencil es el momento que aplicó el oro viejo le voy a dar dos pasadas el secreto es tener el pincel muy recto con muy poca pintura ya habéis visto que yo lo que hago es que de vez en cuando levanto para ver si me gusta cómo está quedando y asegurarme que cómo va el trabajo 6 luego ya depende de cada uno si queréis un stencil muy definido tendréis que dar dos o tres pasadas esperando siempre a que seque al tacto si queréis un stencil como muy shabby como muy envejecido lo que podéis hacer es dar pasadas muy sutiles y no tapar por completo la plantilla por ejemplo en este caso yo es lo que he hecho no he tapado por completo la plantilla y he dado una única pasada y ahora mira el seco estoy haciendo un poquito también los bordes y haciendo ese efecto con el pincel de estarcir de como envejecido pero que al mismo tiempo te da un acabado muy glamuroso y ya está espero que os haya gustado es un tutorial muy que os haya gustado y ya está espero que os haya gustado y ya está listo Gracias por ver el video